muy buenas gente como están espero que estén muy bien este es un vídeo bastante rápido nada más para informarles hacia dónde va a ir enfocado mi canal a partir de ahora y es que para los que no lo saben call of duty agregará una nueva actualización que cambiará el juego por completo donde van a agregar muchísimas cosas y debido a esto yo también voy a empezar a subir muchísimos vídeos de call of duty ya que es un juego que me gusta demasiado desde mucho antes de que existiera nebulos pero este vídeo más que nada es para que no se asusten no piensen que voy a dejar de subir nebulos aún tengo más de 50 vídeos de nebulos por subir anécdotas trucos curiosidades muchísimas cosas que seguro les va a encantar así que sean pacientes trataré de subir al menos un vídeo cada semana de nebulos y pues eso que empezar a subir vídeos muy frecuentes de otro tipo de contenido además de nebulos pero que no voy a dejar de subir nebulos nada más quería dejar eso claro muchas gracias por todas las personas que apoyan los vídeos del canal y los vídeos que no son nebulos estamos muy cerca en la meta de 100 mil suscriptores y me gustaría llegar a seguirnos subiendo vídeos de nebulos así que no se preocupen no los voy a dejar a un lado aún tengo mucho contenido de nebulos para ustedes sólo sean pacientes y se los iré trayendo poco a poco como siempre muchas gracias por todo su apoyo nos vemos hasta la próxima a ver la venta así la venta la venta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!